hola hola muy buenos días mirad a esta hora cómo está pasando acá en santa rosa ellos comienzan ahí estamos nuestra gente de pie no exactamente las cuatro de la mañana pero carajo aquí estamos de pie no juveniles se escogieron en camino al modo de venir de santa cruz a san gimnasio de santa cruz a san gimnasio no se recogieron nada solo todos salieron de santa cruz los 50? si ahí vinimos todos hasta acá y de santana cuántos juveniles vinieron? de santana no sé pues yo solo sé de san gimnasio de san gimnasio cuánto eran? eso es lo que les dije fue algo de 50 un poco más quizá y en total cuántos eran? no sé pues los de san gimnasio son unos 50 o más quizá de milteros son más solo ustedes milteros y quién ha coordinado de aquí de concepción con san gimnasio? no sé quién habrá coordinado vas a hablar eso? hasta que hable el carajo debe ser el de la unión juvenil vas a hablar o? entonces Juan Manuel, Juan Manuel, Juan Manuel apellido? no sé su apellido es Juan Manuel que diga apellido sabe el cojuro no sé su apellido yo no les voy a mentir para que les haya mentir no me siento en condición de mentir vas a hablar su nombre o no? solo sé que es Juan Manuel solo sé que es Juan Manuel vas a hablar o no? Juan Manuel es su nombre no sé su apellido no sé su apellido el otro debe saber el otro debe saber el comité cívico de Santa Cruz y de san gimnasio con el de aquí quién han coordinado? ellos mismos entre unión juvenil coordinaron no sé su apellido ¿quieres más gasolina? no ¿quién entonces ha coordinado con el desayunaje con Santa Rosa? no tienen que hacer más daño si hacen de la chapa también mire la gente salvaje que no respeta ni a los pero qué es lo que pasó? se trataron padre pero por qué no me informan las autoridades no hubiera ido allá eso pues no hubiera ido para mirar un poco más y lo mataban no sé no sé ¿qué pasó? espero que ya dejen la libre libre tránsito toda vez que la gente quiere y necesita reactivarse económicamente ¿qué se va a hacer ahora? porque hay presencia de los jóvenes de Santa Cruz ¿qué se ha propuesto Cristian? ahorita en realidad hemos visto un video que nos han mandado hay tres rehenes allá en en el punto de bloqueo y estamos tratando de hacer un un canal de diálogo con la gente de allá para que no las devuelvan lo primero preservar la vida de estas tres personas esperemos que la gente que está allá tenga la madurez y la sensatez para respetar la vida de estos tres jóvenes que se encuentran allá eso es en primera instancia y después necesitamos sí sentarnos a conversar con ellos para que se acabe este tipo de de perjuicios que se realizan en la región y para que de una buena vez por todas si vamos a convivir entre entre ignacianos o ignacianos con la gente que viene de otro lugar que ya lo hagamos bajo el marco de dejarnos y poder transitar y poder trabajar y reactivarnos estamos saliendo de una pandemia estamos saliendo de una crisis económica que se vive y eso es lo que buscamos bolivianas y bolivianos evo morales y el más ha vuelto a humillar y a despreciar a nuestro pueblo intruyendo bloqueos y una ola de violencia y delincuencia en todo el país hay muchos bolivianos que mueren hoy por la falta de oxígeno y otros son secuestrados y torturados en las carreteras durante 14 años aguantamos y vivimos esa humillación hasta que el 20 de octubre nos hicieron un fraude y con eso el pueblo dijo basta salió a las calles hicimos huir al dictador vivimos una crisis sanitaria donde miles de bolivianos se contagian y otros mueren por la falta de oxígeno el gobierno abandonó a los bolivianos a su suerte por eso vinimos hasta las provincias para dejar medicamentos y bioseguridad pero sobre todo esperanza a nuestro pueblo al sufrimiento de nuestra gente agregarle que toda la quema que hacen los bloqueadores en la carretera afecta en la salud de los pobladores ya no podemos aguantar más bloqueos en el país nos encontramos en San Ignacio de Velasco dejando ayuda humanitaria para toda nuestra gente sin embargo hoy decidimos dejar temporalmente esta labor para retornar a Santa Cruz y estar al lado de nuestra gente vamos a salir a las 5 de la mañana el día de mañana 10 de agosto desde la salida de San Ignacio camino a Santa Rosa justo en la rotonda vamos a ir desmontando cada punto de bloqueo que encontremos porque no podemos permitir más que nos roben la libertad por ello convocamos a todas las personas de bien que lucharon en octubre para defender nuestra libertad y nuestra democracia pero sobre todo el derecho a la vida hoy estamos en más riesgo que octubre y no debemos soportar el atropello y el abuso del masismo hago un llamado especial a nuestras fuerzas armadas y a nuestra policía nacional no solamente para que resguarden la vida de todos los bolivianos sobre todo para que hagan cumplir nuestra constitución y las leyes y que estén una vez más al lado de su pueblo querido pueblo ignaciano familias ignacianas la mano de dios está por encima de cualquier cosa y decirles y anunciarles que ya no tenemos bloqueo el bloqueo se acaba de levantar y eso significa una bendición no necesitamos no muertos no necesitamos más heridos los ignacianos ignacianos queremos paz queremos vivir en paz necesitamos recuperar nuestra economía necesitamos seguir luchando contra la vida de la gente que se está muriendo por la pandemia gracias a dios ya no hay bloqueo y lo más importante para todos nosotros las autoridades específicamente está la vida y no la muerte y para aquellos que vinieron y quisieron sembrar muerte y luto aparte de la pandemia en San Ignacio se equivocaron porque San Ignacio está bendecido por nuestro santo patrón y no necesitamos ir a un enfrentamiento para desbloquear San Ignacio Santa Rosa hoy se encuentra se encuentra expedita la carretera que dios nos bendiga como autoridad hemos mediado para levantar este bloqueo y para rescatar a nuestros compañeros en este momento el país no necesita más muertos el país necesita salvar vidas por favor seamos más responsables la provincia de Guaragio hoy día ha sido un día grandioso en la cual nuestra policía boliviana ha hecho su trabajo ha ido a dialogar con los bloqueadores ha hecho entender de que lo que queremos es evitar muertos y salvar vidas gracias al apoyo de las instituciones del Estado boliviano gracias al apoyo del asambleísta Wilson Añez del gobernador Rubén Costa Higlera que estaban atentos como se estaban desarrollando estos movimientos que hace días estaban asediando al municipio del puente primó la cordura primó el diálogo que eso es lo que queremos entre bolivianos dialogar y entenderlo y que también eso es lo que esperamos en nuestra policía boliviana que vayan dialoguen y desbloquen eso fue lo que pasó hoy día hemos salvado vidas porque un enfrentamiento hubiera sido catastrófico es entendible los dirigentes algunos dirigentes que tienen en mente el de entendernos el de que entre bolivianos y bolivianas podemos llegar a un acuerdo en conjunto para el progreso de nuestro pueblo lo que estábamos dañando no era entre bolivianos sino aquellos enfermos que están esperando el medicamento que llegue aquellos enfermos que estaban esperando los oxígenos que llegue al hospital eso ha primado pueblo cruceño pueblo boliviano gracias gracias a las movilizaciones que se generaron en toda santa cruz las hordas criminales masistas que tenían bloqueado santa rosa y el resto de los municipios de la chiquitanía así como también secuestrados a nuestros jóvenes unionistas han levantado los mismos así como también han liberado a cada uno de ellos así mismo los grupos criminales masistas que tenían atemorizado a nuestro pueblo de guarayo han liberado a los rehenes y la población ha vuelto a la normalidad ambos están en total tranquilidad esa información fue emitida y confirmada por el alcalde de San Ignacio es lamentable que para que esto suceda nuestra población tenga que movilizarse con una ausencia total por parte de nuestras autoridades que hagan cumplir la ley y la constitución les agradezco a todos por el respaldo y apoyo a la convocatoria para aquellos que no han venido aún ya no es necesario y para aquellos que vinieron no se arrepientan sin la movilización ciudadana esto no hubiera sido posible y el MAS hubiera tomado nuevamente Santa Cruz asimismo agradezco a nuestro Comité Pro Santa Cruz que a través de su gerente se comunicó conmigo para hacerme conocer que ellos tomarán la responsabilidad de la delicada situación frente al país como expresidente les pido que apoyemos a nuestra institución y respaldemos en todas las medidas esa nueva institución siempre su historia les agradezco su compromiso su valentía y su apoyo Dios los bendiga Dios bendiga Bolivia los alcaldes del área metropolitana la Gran Santa Cruz en representación del 25% de la población del país que reside en el territorio de nuestros municipios manifestamos nuestro unánime rechazo a los bloqueos y las acciones que impiden la libre circulación y el abastecimiento de alimentos insumos médicos y todo producto necesario para las familias especialmente la industria nacional es repudiable y lo repetimos es repudiable que grupos minoritarios de bolivianos cuarten el derecho de la vida de todos impidiendo el acceso de cientos de vehículos y de personas obligados a permanecer detenidos por tiempo indefinido en las carreteras del país ambulancias con médicos pacientes y pruebas para los laboratorios para diagnosticar COVID-19 camiones con conductores y trabajadores de la salud del campo y de las fábricas con insumos hospitalarios y sanitarios medicamentos alimentos buses de transporte público con viajeros y encomiendas todos perjudicados por estas mal llamadas movilizaciones que más bien son inmovilizaciones en contra de Bolivia y de su población hacemos un último llamado a la reflexión a quienes dirigen estas acciones para que instruyan el levantamiento inmediato de estos bloqueos injustificables que están ocasionando zozobra ante el desabastecimiento médico y de las familias bolivianas invocamos al gobierno nacional y a las autoridades llamadas por ley para que de persistir estos actos que constituyen un crimen de lesa humanidad actúen en el marco de la constitución política del estado y las leyes en defensa de los derechos del pueblo boliviano que sufre como todo el mundo una pandemia sin precedentes también pido de forma muy educada a los que protestan y lo hacen con el mismo sentimiento que tenemos todos mucha prudencia por favor estamos en un momento de riesgo altísimo de la pandemia Santa Cruz es una ciudad de riesgo alto es una ciudad que con muchas medidas que abriendo de forma muy cautelosa en las medidas económicas para reactivar la economía seguimos manteniendo un alto riesgo en nuestras camas hospitalarias concentraciones hoy arriesgan la salud de nuestra ciudad repudiamos los bloqueos pero pedimos prudencia en cualquier acto o evento que atente contra toda la colectividad y pedimos que estas personas reflexionen sobre sus acciones como COE estamos muy muy preocupados de que se continúe rompiendo las medidas y las normativas en salud que hemos venido pidiendo estos más de 150 días todas las demandas y todos los derechos pueden ser justos pero no pueden estar por encima del derecho de la salud nos preocupa que todo tipo de manifestaciones todo tipo de bloqueos todo tipo de conglomeraciones puedan llevar a Santa Cruz nuevamente al Pozo por favor les pedimos consideren esta situación vuelvo a insistir todos estamos preocupados por nuestra democracia pero también todos estamos preocupados por la vida y por la salud cuidemos la situación mantengamos la alerta hagamos un buen mensaje hagamos un buen modelo hagamos acciones que también nos muestren como ejemplo a Santa Cruz que sabemos que sabemos hacer las cosas pero sobre todo que sabemos protegernos también todos el COE ha estado como siempre y el CEDES en perfecta coordinación con la FELCC en esta situación por el tema de las personas que han sido detenidas por estos actos de indisciplina y de contrariedad a la normativa en los bloqueos de la misma manera con el apoyo del Gobierno Municipal local hemos podido hacerle las respectivas pruebas rápidas que se le han procesado por lo menos a las personas que han estado muchos días en el bloqueo de las cuales tenemos hasta el reporte preliminar 19 de estas pruebas fueron positivas por lo tanto de estos ya se ha coordinado el Gobierno Municipal con ellos para poder trasladarlos a un centro de aislamiento respectivo obviamente junto con el aspecto de la detención policial esto es parte ya de la actividad que se realiza de manera interna para que no se continúe con esta situación no tiene sentido que retornen ¿no cierto? con la situación positiva que tienen por lo tanto estarán aislados se determinará el centro que corresponde mientras dura también todo el proceso de investigación respectiva El día de ayer estuve comandando la brigada médica que estuvo en el torno así como en los cuatro municipios de la provincia de Andrés Ibáñez quiero agradecer a las autoridades locales que nos apoyaron con sumando médicos y enfermeras a nuestros médicos para poder dar una mejor atención y que sea de manera más rápida y de manera más detallada siento mucho pena el día de ayer porque dentro de nuestra planificación nosotros dejamos de atender la provincia cordillera por ir a la provincia Andrés Ibáñez al no haber bloqueos no haber límite para que podamos transitar pero justamente cuando llegamos un día antes a dormir al torno empezaron los bloqueos en Tiquipaya y mucha gente que tenía que venir a hacerse atender al distrito 1 del municipio del torno no pudo llegar entonces eso lo lamentamos tuvimos que terminar cerca de las 2 de la tarde porque también había amagues de enfrentamientos entre algunos comités cívicos y también comunarios que querían ir a desbloquear por el enojo porque no podían sacar su fruta y su producción para poder traer a Santa Cruz pero esto no nos para hemos quedado ya con nuestra directora del CODEC por voluntad de nuestro gobernador también volver a asistir una vez hagamos todo el recorrido de los 56 municipios del departamento volvamos a ir a donde más se necesite donde haya mayores casos y donde el informe tanto del ministerio como del sede nos dé que realmente sea un municipio de riesgo alto vamos a seguir trabajando ha sido un éxito esto de las brigadas esperamos de la misma manera el apoyo de las autoridades en la provincia cordillera porque también no solamente vamos a llegar con brigadas sino con mucha ayuda del CODEC y con bomberos para poder hacer desinfección y descontaminación en calles avenidas y en los lugares donde haya mayor concentración de gente estamos elaborando el cronograma nosotros siempre partimos de los lugares más cercanos esto quiere decir los siete municipios de la provincia cordillera empezando desde cabeza hasta terminar en charagua sabemos que charagua tiene muchos municipios por un tema indígena y vamos a estar dos días en charagua es eso lo que lo hemos programado y donde se necesite vamos a hacer la desinfección y descontaminación de mercados bancos y hospitales nos preocupa bastante porque lo decía nuestra directora del CODEC nuestra atención es oportuna es ante cualquier síntoma ya sea de tos de fiebre o de picazón de garganta que ellos pueden hacerse atender se los medica y el virus no llega a dañar órganos vitales ni se pone en riesgo su salud ahora con esto de que personas con síntomas no puedan hacerse atender perjudica y perjudica a la misma gente de la zona por eso es que pedimos como lo han estado pidiendo nuestras autoridades de la gobernación de que por favor la gente no apoye estos bloqueos que no asista porque lo único que están haciendo es poner en riesgo su vida y la de los que están alrededor obviamente el que no está enfermo no se preocupa hasta que no está enfermo esta persona y es por eso que llamamos a la conciencia porque mucha gente muchos abuelitos ustedes lo pueden ver en nuestras imágenes tenemos gente de la tercera edad tenemos niños que atendemos que no pudieron llegar por estos bloqueos en Tikipay la resistencia cochada Beijing blanco caliendo fuerza vamos oye se masistas ahí les va la resistencia hasta es bicicleta la resistencia la resistencia y la resistencia de los enemigos Mano a mano, como ustedes han dicho, aquí estamos, mano a mano, mano a mano. Gracias, Yacir. Gracias. Se ha logrado desbloquear. Claro que sí, como bien habíamos mencionado, ha fracasado el diálogo. Las ciudades de la Centrada Obrera Boliviana no le dan la gana, no le interesa el movimiento socialismo tampoco. Financian grupos que ahorita se están movilizando en Vinto, nos han esperado con Miguelitos, nos han esperado con alambres, nos han esperado con aceite, pero no tienen bolas, cobardes. No se trata solo de amenazar al señor Guarachi, lo invitamos, aquí venga a bloquear, nosotros lo esperamos, porque el pueblo Boliviano se ha levantado y esta vez todos nos hemos levantado. Para el deber ya se ha procedido a desbloquear las carreteras. Claro que sí, nos habíamos mencionado de que nosotros íbamos a esperar a que culmine el diálogo. Como los señores de la Centrada Obrera Boliviana no le dan la gana, invitamos a que venga el señor Guarachi a bloquear, no solo manejar las bases y amenazar con su casquito. Así como nos estaban esperando con Miguelitos, nos estaban esperando con alambres, nos estaban esperando con armas de fuego y molotovs que nosotros hemos destrozado. El pueblo Boliviano ya no les tiene miedo, no es lo mismo que antes, la resistencia está para cuidar a su ciudadanía. Ciudadanía, salgan a desbloquear, ciudadanía, aquí estamos nosotros, el pueblo Boliviano, los jóvenes, estamos para eso. Muchísimas gracias, Yas, son vivos para el deber, desde la carretera. Su panorama en la zona, el kilómetro 10 al occidente del país, la resistencia de la Cuchala ha procedido a desbloquear los puntos de bloqueo que estaban en todo este sector. Gracias.